Bueno, como hemos comentado en el primer vídeo, a partir de ahora estaremos en Guijarro en Claveborona con novedades, con sorpresas y con la información que les daba en el contragolpe todo el deporte, pero en mi canal. Aquí no tengo a nadie que me diga lo que tengo o no tengo que decir. Por cierto, 38 años de profesional y nunca me han puesto una querella. Nunca. Tengo la suerte y el privilegio de poder decirles que jamás me han puesto una querella. Porque siempre hemos sido profesionales, hemos dicho siempre la verdad, no hemos mentido y no hemos dicho ninguna cosa que pudiera llevar a la persona contraria a ponernos en unos juzgados. Por lo tanto, eso creo que dice mucho del que les habla a la hora de decir que cuando hemos hecho programas hemos dicho lo que teníamos que decir por profesionalidad, por lógica y porque en esta vida cuando uno está ante una cámara de televisión, ante un micrófono o escribiendo en un periódico tiene que poner toda la cara en el asador y tiene que poner toda su sapiencia al servicio de los demás. Todo lo que no sea eso no sirve de nada y yo para mí es marcharse o dedicarse a otras cosas. Y yo me moriré diciendo lo que creo que tengo que decir. Y nadie me va a decir lo que tengo o no tengo que decir. Yo diré lo que tenga que decir. Y si alguno me acepta algún día en algún proyecto, de los que han podido ya ponerme encima de la mesa o algunos que puedan aparecer por ahí y me dejan que sea completamente libre para decir lo que tengo que decir, pues volveré otra vez con el contragolpe todo el deporte. Por cierto, este vídeo también va de lo siguiente. Por decir las cosas que hay que decir y por ser como uno es, prescinden de ti. Y otros, en unas grandísimas radios, hacen, no sé si es una broma o de qué va el tema, en el programa de Juanma Castaño, de la COPE, manipulan, parece ser una información del entrenador de la selección española, Luis Enrique, se dan cuenta del hecho gravísimo y ahora han quedado con el culo al aire. Es verdad, un tal Alcalá y el propio director del programa, que es el de las cocinitas, Juanma Castaño. No tengo en contra nada de él, ni de Alcalá, ni de nadie. Son compañeros, los respeto, pero evidentemente han hecho un flanco favor a la gente que luchamos por y por la verdad en todo momento. Y manipular una información, aunque sea una broma, sea lo que sea, manipular una información, aunque le hayas pedido perdón al público, a todos los oyentes, al seleccionador, como creo que ha hecho Juanma. También ha salido en algún programa pidiendo disculpas y, perfecto, eso también le honra, porque tampoco podemos ser en esta vida o todo o nada, hay un término medio. Si el hombre ha salido y ha pedido disculpas y, por lo que he escuchado, me han parecido sinceras, el mal está hecho, pero por lo menos ha tenido la decencia de salir y pedir disculpas. Que esto no lo hace todo el mundo. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta, pero sobre todo lo que tienen que analizar los directores de las emisoras de radio es que los directores de los programas pueden decir, pueden hablar, pero siempre y cuando sea la verdad. Si manipulas algo, si transversas algo, estás metiéndote en un callejón oscuro y sin ningún tipo de salida. Y creo que aquí, Juanma Castaño, no le deseo que lo tiren de la radio, no, yo no soy así. Pero lo que ha hecho es para que él mismo hubiera presentado la dimisión. Si yo hubiera manipulado unos comentarios, unas grabaciones y hubiera hecho algo que realmente hubiera dejado mal a alguien siendo mentira, yo al día siguiente no pido disculpas a los oyentes. No les pido disculpas, no. Digo, señores, me he equivocado y además gravemente, es algo que he pedido disculpas al seleccionador, pero el acto seguido es marcharme y dejar este puesto. Es lo que tendría que haber hecho Juanma Castaño. Cuando estamos en los medios de comunicación, estamos expuestos a los elogios, a las críticas y a todo. Pero nunca se puede manipular ningún tipo de información. Ni aunque sea broma, porque ya sabemos cómo funcionan las redes, sobre todo las redes sociales, y todo lo que se pueda acarrear con unas informaciones que no se ajustan a la verdad. Yo entiendo que hay mucha gente que no está con Luis Enrique, pero a Luis Enrique hay que tenerle un respeto como persona y como seleccionador español. Y ya está bien que en algunos programas nacionales estén poniéndole siempre piedrecitas y palos en el camino. Ojalá que España elimine a Marruecos y ojalá que siga eliminando y nos podamos plantar en la final. Porque más de uno se tendría que marchar de la profesión y realmente empezar a pensar que lo de dimitir, aunque aquí no dimite nadie, debería ser algo mucho más lógico. En fin, es una vergüenza que unos compañeros hayan transversado unas informaciones de Luis Enrique. Solo quería decir que no estoy nada de acuerdo con ello y que mi forma de hacer periodismo, de hacer información deportiva, es siempre con la verdad por delante. Es la única razón que me mueve para seguir llevándoles a todas y a todos ustedes la información deportiva.